Hey chicos solamente de empezar con este video les quiero recomendar esta pagina en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta pagina de aquí Así que te la recomiendo muchísimo ¡Bienvenidos futuros maestros del Free Fire! Este es el Sony Canal, soy Sony y mi gente el día de hoy acaba de llegar el nuevo supermercado Creo que este viene siendo el 8 o el 9 o el 10 la verdad no me acuerdo en que versión va ya que ustedes saben que estos eventos se repiten Pero pues en esta ocasión nos traen pues unos trajes algo viejos, un refrito y creo que hay unos nuevos Si no estoy mal, si no me falla la memoria Así que sin más vamos a colocarnos en dúo para que no me la estén mandando y de una vez vamos al nuevo evento El supermercado ha regresado con el paquete vividor nocturno Ojo que este debe ser el nuevo Mientras más compren mayor descuento tienes Genial, compra uno con 50%, dos con 60% y tres con 80% descuento Uy está cool, el paquete cazador también está, el cazador de demonios Paquete ángel de batalla 2.0 Uy ojo que ese paquete es muy anhelado La mochila a las mecánicas y más premios han sido preparados para ti Además obtendrás 15 actualizaciones de premios gratis Uy 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 bueno vamos de una vez al evento Ojo que solo son 15 actualizaciones Vamos a ver como funciona este glorioso supermercado Ah si, si, si ya me acordé crack como funciona este supermercado Vamos a leer las instrucciones, las reglas, duración del evento Desde hoy hasta el 10 de septiembre crack para que no se te vaya a ir Tenemos cuando entres al evento verás 8 objetos, elige 1, listo, listo Esto si ya me lo sé mis crack En este evento no va a aparecer el pase elite Lo que tenemos es, ahí este pantalón que es Ladrón frenético inferior Ladrón frenético, ese lo tengo No, ni sé si lo tengo Ah es que están apareciendo por Por lo que viene siendo por piezas Bueno chicos la temática es simple Digamos yo quiero este paquete Que es el paquete de vidor nocturno Si yo lo quiero comprar solo a él Cuesta 749 diamantes y ya Pero pues te sale más barato Si escobes otros premios económicos Por así decirlo, digamos los tickets de incubadora Vean Sin tickets cuesta 749 Y con tickets 719 ambas cosas Sale mucho más económico Y digamos si escojo voucher De arma me salen 409 diamantes Que ofertón Pero que ofertón mis cracks Vamos a ver si escojo el pantalón 4.68 4.68 4.78 4.78 Bueno ese pantalón La verdad creo que ya lo tengo Ese es de un traje completo Y no creo que lo use Así que mejor más allá Los voucher Y les voy a mostrar Todas las actualizaciones Escoge esto 4.18 4.38 Lo más económico Lo más económico es así 409 diamantes Por el set Vamos a adquirirlo De una vez Compra exitosa Está súper Vamos a ver que hay de nuevo Ojo que la actualización gratis Son 15 veces De ahí para allá Vamos a ver Si se puede seguir actualizando Con diamantes O si no Ya queda Pailas Vamos a ver Actualizaciones Si todos sabemos Que premios Uy 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 Que tenemos aquí Bueno este pantalón Es muy bonito Pero ya lo tengo Tenemos este traje completo Ah este es el de ladrón frenético Ya sé cuál es No ese traje si Pues en lo personal Casi no me gusta Vamos a ver de acá Que se rescata Estas cajas de armas Cuestan 125 Esto que es Caja de tenis Pero pues ya los tengo Álvaro también No la verdad Acá nada me interesa Entonces si tú no te interesa Nada crack Simplemente le hacen Actualizar Confirmar Y vemos los nuevos premios Por acá Teóricamente Salió lo mismo Salió lo que viene siendo Capella En 249 Esta chaqueta Este paquete O estos vouchers O estas cajas Vamos a escoger Lo más barato No lo más barato Creo que vienen siendo Estas tres cosas Y 160 Mi gente Uy está súper económico Pues quiero los vouchers Pero pues lo demás Ya lo tengo Así que No creo que gaste aquí Oh Oh Espe No Démosle otro Quiero ver Qué más hay Qué más me tienes Uy miren Tienen el Lambo Tienen el vehículo estelar Uy está bueno Tienen el emote de la taza Tienen esta mochila pirata Tienen esta mochila pirata De ataque También ya lo tengo Ahorita se los muestro Mis cracks Unos tenis Que son bonitos Este es del Teach War Completo Está cool Está cool Pero démosle actualizar Tenemos por acá lo mismo El emote del trono Cajas de armas Cinco vouchers Vamos a ver una cosa Vamos a hacer una prueba Uy sí Miren 309 diamantes Sale muy económico Mis cracks Uy ojo Que aquí Si se viene algo interesante Tenemos El paquete ángel De batalla Un ejemplo Esta cajitas Y lo que es El casco El perro casco No 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 Quiero El paquete ángel De batalla No lo tengo Pero pero Quiero ver Si me vuelve a salir Eso es lo que quiero ver Vamos a darle Actualizar A ver si me sale Con alguna combinación Que me llame Más la atención Por acá No salió nada nuevo Démoslo actualizar Por acá tampoco Lo mismo Lo mismo Démoslo actualizar Acá lo único Diferente Que veo Es esta caja de muerte Que por cierto No creo Que valga la pena Gastar diamante En una caja de muerte Por acá Nada nuevo Creo que esos son Todos los premios Creo que esos son Todos los premios Si esos son Todos los premios Y creo que el ángel De batalla No me volverá a salir Ah no 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 Falta este El paquete Cazador de demonios Digamos si escogemos Eso y esto Y esto Sale entre 193 Ese paquete Ya lo traigo Está muy cool Ahorita se los muestro Continuemos Volvió a salir El paquete Uy ojo Que aquí me salieron Unos vouchers De incubadora Esto si me interesa Lo que viene siendo Los vouchers Que era lo más Económico de acá Este cuesta 7.99 Este está muy caro Muy caro Esto está más barato Que este Vamos a ver Este cuesta 4.99 4.99 Muy caro 4.99 Creo que todos Cuestan lo mismo ¿Dónde está? 2.58 5 tickets De incubadora Que es lo único Que me interesa Pero pues aquí La estoy haciendo mal Porque igual El libro de 5 Cuesta 2.70 Entonces No hago nada Y el otro Ya lo tengo Entonces Mejor cambiemos No veo la necesidad De cambiar Los tickets Por acá Nada nuevo Tampoco Mis cry Creo que esta Es la última Actualización Gratis Y me salió Si Muchachos Ojo vivo Se actualizan Hasta lo último Miren Ya has utilizado Todas tus actualizaciones Ya pailas Ya no puedo sacar Mi paquete Ángel de batalla Así que mucho cuidado Si quieren ese paquete Ángel de batalla Sáquenlo Ahí cuando les aparezca Yo acá creo que Me voy a llevar Los vouchers A ver que ocurre A ver que ocurre Y estos otros vouchers Y que más Me puedo llevar Por acá Estas cajas Cuanto cuestan Tres cincuenta Tres cincuenta No sé si llevarme El pantalón Doscientos veintinueve Ciento setenta Yo creería Que me voy a llevar Estas cajas de arma Creo que ahí me falta La UMP Si la memoria No me falla Y ciento ochenta Está bien Está bien Está bueno Confirmar Compra exitosa Estuvo super Aquí como ven Mi historial De compras Y ya no se puede Actualizar Así que ya saben Si lo actualizan Hasta lo último Y no compraste Tu premio Te quedas sin nada Mi crack Ahí el lutrino Está botando Los diamanticos Y ahora sí Vamos a ver Mis gloriosos premios Me siento que Tengo suerte Siento que tengo suerte Y Ay muchachos Ya tenía La hice mal Yo ya traía Lo que era La UMP Y la Esta arma Permanente Boté mi dinero Ahí Pero ni modo Ni modo Vamos a ver El paquete Acá tenemos El paquete Vividor Nocturno Que la verdad No es que Este muy bueno Pensé que iba a estar Más épico Y no Lo que son Esos zapatos No me llama Mucho la atención No sé No sé No sé ustedes Como lo ven Vamos a abrirlo Equipo rápido En ropa Vamos a ponerle Mis orejitas Y a ponerle Algo 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 cool Pues la verdad No sé Muchachos No sé Me parece Que es un traje Normal Normal Lo que cuesta 400 diamantes Parece que es apenas Pero ahorita Si les voy a mostrar Lo otro Muchachos Lo que viene siendo En vehículos Pues está Lo que es Este El vehicular Estelar Que está Súper Súper Y lo que viene siendo Los trajes Que yo tengo Claro está Por acá Debe de estar No sé si lo tengo Por acá O ya lo abrí No creo que ese Ya lo abrí Vamos a buscarlo Que es el Cazador de demonios ¿Dónde estás? Por acá Debe de estar Siempre me cuesta Un trabajo Encontrar Estos trajes Por eso Hay unos que ni abro ¿Dónde está? Bueno acá está El de Guarda No sé qué Ahí está Muchachos La verdad No lo uso Para nada Acá está El del Cazador de demonios Pero Pero Esta es la Versión azul Una versión Épica Que me saqué Ya hace un tiempo Creo Si eres viejo En el canal Lo sabrás De dónde lo saqué Y no encuentro El cazador de demonios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busquémoslo En la pañoleta A ver si me queda Más fácil A ver si me queda Más medio peque Ni lo tengo Y yo sano De la vuelta Yo jurando Que lo tengo Y de pronto Ni lo tengo No creo Que no lo veo Por ningún Ah muchachos Esta es la Esta es la cabeza Del perro Este traje Ah si Este traje Solo tengo La máscara Me hace falta El resto Acá está Esto Pero 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 Creo Que no Lo tengo Juraba Que traía El cazador De demonios Y no lo traigo No lo traigo Mis cracks Juraba Es este Mis cracks Juraba Que tenía Este Y me acabo De dar cuenta Que no lo tenía Lo hubiera comprado Pero pues ya que Ni modo Ya no se puede hacer nada Pero tú si viste Todos los premios Y sé que no vas a dejar Pasar ninguno Si ya Y bueno Mi gente Si les gustó el video Ya sabes que hacer El sábado Creo que voy a estar Haciendo unas salas Por lo que viene siendo El facebook Por ahí ya está En ahí está el link abajo Para que vayan Y me sigan a facebook Y si te gustó el video Ya sabes que hacer No siendo más Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!